Pero ya te digo, en la Midlane no ha repetido ningún pick y vamos a pasar ya directamente a esta fase de Picks y Bans. Pues vamos rápidamente al draft amarillo. Empieza Stonebringers baneando. Stonebringers que vienen de tropezar contra Movistar Radio Academy la semana pasada. De perder contra Jaya nos cedería esa segunda posición para el equipo de Málaga y le darían todavía opción a ganar la liga. Pero también te digo que de ganar Stonebringers y Movistar Radio Academy creo que sería matemáticamente campeón de la fase regular de la liga. Bueno, perdieron un partido contra Kawaii Kiwis así que tendrán que jugar el último partido. No vamos a tener claro el campeón hasta la semana que viene. Veremos, veremos quién queda primero. Pero virtualmente sí. Los dos, claro, los dos primeros. Al final además lo importante son, ya no solo la primera plaza, las dos primeras que son las que te dan ese pase así que va a ser muy importante precisamente por ese motivo este partido. Porque puede estar perfectamente en juego. De hecho, si gana Giants aunque empataran pues no tendrían ningún tipo de problema debido a que tendrían ese enfrentamiento directo ganado contra Stonebringers. El problema es que la última jornada también tienes que jugar contra la Academia de Riders así que desde luego que son partidas complicadas. No, sí, sí, les han quedado de las partidas más difíciles para el final, sin duda. De nuevo, Karim baneado, Morgana que prácticamente no se puede jugar en esta liga tampoco. Swain y Silas han sido las opciones de van para Vodafone y Hachacademy junto con esa Morgana. Y Tramdel y Algal y Tramdel que lo hemos visto bastante bien. Realmente la partida anterior, aunque no les ha servido a los Kiwis para ganar. Y de nuevo, Inelia Ferspink. Es el metajuego de la bruma, chicos. Swain que claro, después de ver lo que hizo en la primera jornada con este campeonista de Macia, pues tampoco te apetece jugar contra él. Y yo creo que han dejado Giants abierta a la Erelia con la esperanza de poder volverla a jugar. Porque Rubio, recordemos la semana pasada, el destrozo que pudo llegar a hacer con este campeón. La respuesta clara, contundente, Nautilus Tristana. Le gusta mucho experimentar con los drafts a Vodafone y Hachacademy. Recordemos que sacaron el Taliyah Pandion. De los primeros en sacarlo. Le gusta mucho a Miao reinventar el League of Legends. Y este Nautilus lo hemos visto en el carril central, en la europea Masters, a manos de Gon. Se marcó un 0-9, nuestro amigo Gon. Pero es un ping que ha salido y que puede ser para Javier. Lo importante es participar, ¿no? Otsampi, siempre probar suerte. Y oye, fíjate la dupla que acaban de buscar aquí de Freljord Stormbringers. Sejuani Brown. No sé cuál va a ser el AD Carry, pero teniendo... Es que es la típica partida para que hay un AD Carry que también sea importante para Legolas. Que además está siendo... Ojo a la Kaisa, que está open. Seguramente la van a ir a Vodafone y a Hachacademy en esta segunda rotación. Pero Kaisa... Sí, porque de hecho ha jugado todas menos una, creo recordar, Kaisa. La semana pasada y no jugó especialmente bien fuera de esa Kaisa, realmente. Es un pico en el que tiene 100% de buen ratio Legolas porque perdió solo contra Movistar y no pudo jugar la Kaisa. Pero es que el duelo, el dúo, perdón, de Brown, Sejuani, tiene un engage increíble con el follow-out que te permite... Sí, sobre todo es la típica composición en la que ya sabes que no va a ser la única amenaza la AD Carry, porque también hay una Irelia de por medio. Y es como tres campeones perfectos para que un AD Carry pueda hacer daño. Cuando tú tienes estos tres picks en tu equipo y eres AD Carry, vas a jugar muy feliz. Bueno, si has baneado Lufian, yo creo que el segundo va a más también para el tirador. Y se ha baneado, pues van de Sibi, ¿eh? Bueno. Aún les queda la opción de first pickear la Kaisa a ellos. Bueno, no tiene la tristada. No, no, no. Claro, claro. La Kaisa está open. Pero ¿cómo baneas Sibi? Aquí baiteando el pick de Kaisa, ¿no? Y no banearla en Kaisa, tío, sabiendo que el pavo llevó así por el club en Kaisa. Esto es lo típico, Sibi, que, hombre, alguna explicación tiene que tener, ¿no? No soy yo, ¿eh? Es que es algo como que vemos tan obvio, ¿no? Que opten por otra opción. No terminados de comprenderlo. Y ahora es cuando Stormbringers no pique a Kaisa. Me encantaría, ¿eh? Puede ser. ¿Por qué no? O sea, ¿me la han dejado abierta? Bueno, pues nada, quiero. Legolas, que tiene que demostrar que puede jugar a otros campeones. Pero hoy no va a ser ese día. Hoy no va a ser ese día, ¿no? Muy feliz Legolas cuando ha visto que ese último va a ir a Sibi. Que, bueno, es verdad que con Irelia, con Sijuan, incluso Brown, pues puede llegar a ser peligroso en ambos picks realmente. Pero creo que no estás teniendo en cuenta el tipo de jugador que es Legolas, ¿no? Es que es eso. Yo creo que él, si le dejas esos tres campeones abiertos, o sea, supongo que no han baneado ni Lucian ni Sibi. Posiblemente hubiese seguido pensando, ¿sabes? Entonces es como bans que no terminas tampoco de encajar. No, no, son bans que has tirado la basura, sin duda. O sea, no nos vamos a acordar todo. Madre, yo creo que ni Lucian ni Sibir eran opciones reales para Legolas en esta comp. Kai'Sa es súper buena, siguiendo la iniciación que tiene el equipo de Stormbringers. La vas a acompañar de Oriana ahora también. Yo creo que la comp de Stormbringers es súper sólida. De cara a teamfight, de cara a splitpush. Pueden jugar prácticamente a lo que quieran. Tiene también muy buenos momentos en prácticamente todas las facetas de la partida. Igual en Little League le puede fallar un poco, pero tampoco es mala. Y tú, en cambio, pues tienes aquí un montón de posibilidades abiertas. Con Nautilus, Tristana, Vladimir, el Urgot en la Juna y Renekton. Sí que es verdad que Yayan suele draftear bastante raro. De momento les ha servido para llevarse tres victorias. Pero es un partido cuanto menos complicado el que tiene por delante contra Stormbringers. No sé, cuanto menos curioso. Pero ya, hombre, por sorpresa este tipo de cosas no nos pillan, ¿no? Ya conocemos un poco el modus operandi de Giants. Hay veces que les gusta hacer este tipo de travesuras. Y que al fin y al cabo Chambi, pues tampoco es una composición que les haya quedado mala, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es una mafedonia esto. Sí, pero es que es muy la bruma, ¿no? Esto. Sí, sí, eso sí. Vamos a ver. Claro, claro. O sea, veo esto en la LCK o en la LEC o en cualquier liga y digo, bueno, ¿qué está pasando? Pero estamos en la bruma y este tipo de cosas. Es típica composición enfocada en los matchups, ¿no? Sí, sí. El Mectón contra Idelia no va a ser malo del todo. El Vladimir con la Brianna te puede aguantar. Urgot en la jungla tampoco debería tener problemas contra Sijuani. Con Tristana le saca rango a Kai'Sa e incluso la puede escapar con el Nautilus. Pero luego la sinergia en la comp y está. Yo creo que el planteamiento de Giants es decir, bueno, vamos a dejarle que pique Kai'Sa y vamos a intentar ir a por ella con todo, ¿no? Porque desde luego herramientas para acabar con Legolas precisamente no te faltan, ¿no? Entonces es un poco crawlbait, pero eso se lo puedes hacer a cualquiera de carry. ¿Qué necesidad tienes de dejarle con el que más cómodo se siente, no? Pues igual Kai'Sa al tener como única movilidad esa definitiva y teniendo en cuenta la composición de Stormringers, no me extrañaría que directamente sea prisión la fial y entrar Legolas con todo. Creo que es la idea, ¿no? Claro, a partir de ahí, Legolas ya no tiene herramientas defensivas, solo Braum, que se debería haber quedado en la backlink porque no puede seguir a Kai'Sa. Por lo tanto, cargas de profundidad de Nautilus, todo el daño de Vladimir y en general toda la composición de Braum que se ha montado de Giants. Si algo tenemos claro es que Giants quería jugar contra esa Kai'Sa, porque si no no la dejas abierta y yo creo que un poco el draft ha ido, entre comillas, a baitear ese pick de Kai'Sa. O sea, el van de Sivir también te indica que quieren sí o sí que Piketox juegue a destrozarle la vida a Legolas, carga de profundidad. Con Sivir te la podrías perfectamente quitar con ese escudo. No es el caso en esta ocasión de Legolas. Y claro, en el momento en el que le entra el primer CC es que le va a saltar todo el mundo a la cara. Es que lo que quería Giants es ganar todas las líneas. Giants ahora mismo es lo que decíamos, es una composición que busca counterpiquear todas y cada una de las líneas de Stormlinkers. Por lo tanto, si Lucian se te quedaba abierto, se te quedaba una línea muy complicada la de Lucian Braum, que tiene mucha presión y que igual ahí con Nautilus Tristana, que es lo que ya tenías piqueado, poco ibas a poder hacerlo. Ya pues te guardan los picks para contraer la Irelia, contraer la Oriana y buscar un poco lo que te digas. Baneas en la bot de lo que te va a molestar y luego el planteamiento que evidentemente decías de Sivir, que tiene esa opción más defensiva de poder aportar velocidad de movimiento a sus compañeros, de estar pegando desde atrás, una de Cardi que escala muy bien y que tiene el escudo para poder parar esas cargas de profundidad. Ahora mismo, tal y como está el planteamiento, sí, Giants tiene opciones de ganar, evidentemente todavía no ha empezado la partida. Vas a tener opciones de ganar siempre. Pero es que es lo que decimos también, Braum te puede cortar la definitiva de Nautilus. Yo creo que el plan de partida de dejar abierta a Kaisa puede ser bueno, pero no hace falta que le bane esa dosa de carries, porque te va a picar Kaisa sí o sí. Sí, bueno, realmente es que el resto de Vans sí que casi son obligados, ¿no? Swain, no quieres enfrentarte al Swain de Isdemacia. Morgana también te rompe bastante el plan que tienes de Nautilus. Y Sailor ya sabemos cómo está el campeón. Entonces yo creo que es un plan también en el que te ves obligado a jugar así, sobre todo porque te toca jugar en el lado rojo. Pero bueno, yo creo que no merece la pena Champions seguir especulando cuando vamos a ver la partida en unos minutos. Me plantea mucho interés. Yo ya lo he dicho, para mí es el partido de la jornada. Pinta muy, pero que muy bien, por lo que se están jugando en los equipos y más viendo las composiciones, sobre todo porque Giants es muy Giants de hacer este tipo de cosas y de drafts arriesgados y que mucha gente quizás en su situación no haría. Y bueno, porque Stormringer yo creo que tiene también un poco todo lo que quiere. También es un partido, creo yo, que va a servir mucho de termómetro de ver el nivel real de Vodafone Giants Academy. Porque les hemos visto perder partidas, van 3-2, han perdido prácticamente la mitad de las partidas, realmente no, porque es una liga muy, muy corta. De perder ahora, se queda en 3-3 en mitad tabla, pero de ganar tienen opciones todavía, ganar incluso la liga. Por lo tanto, al estar todo tan comprimido, al ser tan pocos partidos, partidos como el día de hoy, nos van a servir de baremo, de estipular a qué nivel está realmente Vodafone Giants Academy. También es complicado de sacar conclusiones a raíz de un mejor de uno, evidentemente, pero es lo que decimos, ¿no? Teniendo en cuenta ese tercer puesto en Granada, los partidos que les hemos visto jugar, y este partido, sobre todo, yo creo que más o menos podemos estimular cómo va a quedar Vodafone Giants Academy en sus play-offs. Bueno, yo si me tuviese que mojar ahora, para mí te diría que ya sí que es aspirante, claro, a ser top 3 de esta liga, a día de hoy, y centrándonos sobre todo en lo que hemos visto en esta liga, en las últimas semanas. ¿Pero top 3 en fase regular o top 3 en play-off? Es que... Yo creo que el S2V es que también los veo mucho más fuertes ahora. Yo diría que a día de hoy sí que son top 3, pero creo que el resto de equipos están creciendo. Podemos caer otra vez, una vez más, en el baiteo de S2V, que los poníamos top 1, incluso algunos, top 1 indiscutible, y están luchando por el partido. Eso es lo que le falta. Es que claro... En el partido contra GGA, de que tengan opciones de entrar en play-offs o no, ¿eh? Hombre, mala de ser, ¿no? Yo confío. Claro, es que S2V por jugadores, por nombre, por nivel... Claro, es el típico equipo que tiene la sensación de decir, mira, es que cuando ya importa 100% y tienen que ganar sí o sí, yo creo que es el momento de decir, vale, chicos, ya, ya está. Hasta aquí hemos troleado bastantes partidos, ya más o menos hemos encontrado la senda de la victoria, vamos a ponernos las pilas y a ganar lo que nos queda. Y yo creo que ahora mismo S2V está en ese punto. El partido de hoy contra G Gaming va a ser clave. Si ganas a G Gaming el próximo día, de hecho, tienes que enfrentarte a Quilavis. Claro, juegas a Quilavis y ya estás dentro realmente... Deberías, ¿no? Así que, bueno... S2V si gana hoy está 90% seguro. Por no decir... No, de hecho, S2V si gana hoy creo que está 100% seguro en play-offs. Porque se ponen con tres victorias y aunque pierdan contra Quilavis están 100% seguro en play-offs. Son Kawaii Kiwis y Quilavis realmente los que están ahí sufriendo. Y S2V todavía tiene opción de complicarse la vida. Pero todo eso da igual, todo amarillo. Entramos en la greta del invocador, aunque nos comemos una pausa a los 8 segundos de partida. ¡Muy rica! Stormbringers en el lado azul, Guadalhoña en el lado rojo, en juego la segunda plaza de la fase regular de la Copa 1. Vimos en esa segunda plaza. ¿Qué podría ser la primera? Si es que ganase Giants y se la jugaría del todo por el todo contra el equipo de Movistar Raiders Academy. Así que nos quedaría un partidazo también espectacular para la última jornada. Y en caso de ganar Stormbringers, bueno, pues que ya se aseguraría ese top 2 sin mayor complicación. Así que parece que vamos a saltar ya directamente a la partida Giants, como decimos, una composición bastante creativa en cuanto a... Han analizado, entendemos, el equipo de Stormbringers si han intentado buscar las herramientas que precisamente a ese equipo le pueden hacer daño. ¿Saldrá bien o no? Lo veremos. Pues no hay dudas ya, todo de amarillo, el equipo de Stormbringers que está planteando una especie de invade extraño aquí alrededor de la parte inferior del mapa. Y lo que dices, es muy importante este partido, posiblemente uno de los que más nivel tenga de toda la competición. Espero que la partida esté a la altura de las expectativas. Hombre, viendo los picks... Sí, no, también... Es difícil que se aburrida esta partida. Al Égolas con su Kaisa, con el skin de Invictus Gaming, de hecho, además, dejándose el... Te habrás comprado ya, ¿no, champi? La verdad es que no. Ni tengo RPs, ni juego ninguno de los personajes de Cancel. O sea, ¿por qué los casters no somos del programa este de partners, tío? Ya, me lo pregunto yo también, la verdad. Aunque posiblemente yo sea de los menos indicados para entrar, pero hay otros que quedarían... Futurista. Sí, sí, Futurista, bueno, pero no es como casters. Pero es por streamer, ¿no? Realmente, uno por ser comentaristas. Sí que hacen bastante streaming ellos jugando al LoL. Habrá que hacerse streamers. Es que más que nada, por todo lo que me podría yo ahorrar en skins, ¿eh? Si me dan el programa este. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Lo que sí que me he comprado son las figuras. Ahí no ha habido... No ha habido ningún tipo de duda. El mismo día que salió a la reserva, ahí estaba yo, creo. Con mi cartera. No está mal, no está mal. Para una vez que gana China, no, champi, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Ojo, el correctivo que se ha llevado desde Marfie. Se ha curado ahora un poco con la poción de corrupción, pero el primer tradeo contra Rubio ha sido nefasto, ¿eh? O sea, a mí me ha... Me ha molado mucho el rollito del draft por eso, ¿no? Ahí dejando también a la Irelia. Si no la queréis, me la llevo yo. Y si no, pues simplemente vamos a buscarle un Renekton para intentar también ponerla ahí en algún tipo de problema. De momento. Bastante cómodo Ace Demacia. Y es que el estado en el que está ahora mismo el campeón Irelia en este tipo de ligas, con el perfil de los jugadores que tenemos, es que es un campeón que ya tengo... Es que es el más baneado o si no, first pick por algo. Es que me atrevería a decir también, Toad, que la posición en la que más nivel hay en la bruma, al menos en la parte alta de la aplicación, es la top lane. Rubio... Y en esta partida, de hecho, es que son posiblemente dos jugadores que puedan estar disputándose ese título, ¿no? de mejor top laner de la competición. Sí, es que yo creo que son ellos dos, Oscar y Nina a lo mejor. Y me atrevería a decir Stardust, aunque también Inva está... Stardust yo creo que seguir viéndolo un poquito más. Sí. Y al fin y al cabo, Inva tiene otro rol, ¿no? El rol que tiene en Riders. Al estilo de juego que juega este equipo, sobre todo cuando a Inva le das un tanque o un campeón que te ha que absorber la presión, pues está claro que en ese rol yo creo que sí que es el mejor. Sí, y además es que ha sabido adoptarse mucho esta temporada. Yo creo que la temporada pasada sí que jugaba única y exclusivamente tanques y jugaba a perder la línea en el 100% de ocasiones. Pero es que en esta bruma le hemos visto jugar otro tipo de personajes y le hemos visto incluso jugar con los propios tanques, pero ya no a perder la línea. Le hemos visto un horno súper agresivo, rotando por el mapa buscando cosas. Cuidado aquí. Como están buscando efectivamente tanto Kronik como Widow en ese carril superior. Preparado en el arbusto el jungler de Bodazonia y Anza Academy en la parte de arriba también el propio Kronik que ha cancelado el baqueo. Tensión absoluta en el carril superior, pero ninguno de los dos junglers ha llegado a mostrarse realmente. Más o menos puedes intuir que debería estar en esa zona y cuidado con el tema del farmero en tope. Es que le está denegando muchísimo. No, es que ha intentado congelar la oleada rubio también y se ha llevado un tradeo bastante potente de mafia que sí que era nivel 2 contra nivel 1. Es que no tenías que intentar congelar la línea en esa situación. Tengo mucha curiosidad también por ver el nivel 6 en esta línea. No sé si van a jugar agresivos los chicos de Bodafone y Anza Academy. Pero al fin y al cabo los Nautilus que hemos visto últimamente te diría que en general han salido mal casi todos. Sí, tampoco hemos visto demasiados. Y está aquí intentando gankear Widow en la parte de arriba. Rubio muy agresivo pero se va a comer el stun de mafio que simplemente ha tenido un tremendo gank. Que sea un poquito Widow pero con Urgot salvo que cuentes con el factor sorpresa de entrar por la parte de atrás con el dash o algo no vas a poder gankear realmente bien. No sé. A ver si empiezan también a llegar esos niveles 6 porque creo que puede haber también algo más de potencial de kill sobre todo lo que puede llegar a hacer Chronic con esta Sejuani. Una Sejuani y Champi que en la gruma creo que hemos visto un par solo y no han terminado tampoco de despegar. Así que en esta partida ya digo que por composición tiene mucho sentido y puede llegar a funcionar pero que Chronic se vea en una situación también un poquito sobre todo en los primeros niveles complicada. Sí. La verdad es que sí que tiene una situación complicada. De momento también muy pasiva la partida. Bueno y ahora buscamos un poco el tradeo van a buscar el stun con la pasiva de Brown sobre Vigetox. Han mucha vida del support de Guadalpun y el sacado de mí pero quitando ese intento de gankeo en la parte de arriba y tradeos cortos que están protagonizando la bolding de Stonebringers. Poco está pudiendo sacar ambos equipos. Así también fíjate Kamikaze presionando un montón aquí en el carril central y sacando una diferencia de subidos cuantiosa frente a Javier que va a ver cómo se le estampa la oleada ahora debajo del borde. Pero bueno es comprensible hasta cierto punto sobre todo si no eres main Vladimir porque hay gente que no hemos visto con este campeón hacer verdaderas maravillas en fase de líneas un campeón que al fin y al cabo si lo ejecutas bien pues no deberías tampoco palmar mucho en cuanto a a farmeo aunque a la hora de intercambiar entre los primeros niveles lo tienes complicado bueno aquí se viene un poquito arriba el equipo de Jaios pero porque llegaba a Guido muy debilitado no era todavía nivel 6 si eso lo haces con un Urgo nivel 6 ya es otra cosa y ojo aquí al intento de Olin bueno más que intento de Olin yo creo que le ha servido a Javier para echar de la zona Kamikaze para farmear además la oleada con la Hemoplaga y la E y aquí veis que entraba Melego en el salto de Tristana sabiendo que entraba Guido por la parte de atrás y conseguía que a Farby que Toxaboli pensaba yo que aguantaría mucho más Brown de lo que ha aguantado porque es lo que comentabas llega a ser nivel 6 Guido y con el miedo más allá de la muerte podríamos estar hablando de primera sangre final por timing ya sabían que todavía no iba a ser nivel 6 en este caso Urgot y evidentemente este es un campeón que salvo que sea una línea excesivamente buena en cuanto a recepción de gankeos y que además esté pusheada si no es muy difícil que pueda llegar a generar kill contra este tipo de bot lanes así que lo suyo es farmear un poquito y estar más o menos tranquilo y llegar a ese nivel 6 es más o menos lo mismo en este caso que ese Juani por eso tampoco a pesar de que son líneas de uno contra uno dos contra dos en bot bastante intensos de hecho lo que hemos tenido en la top lane que ha sido un auténtico destrozo por parte de base Demacia pero no esperábamos tampoco demasiada participación de los jungles en esos primeros minutos Demacia le gusta mucho ganar la línea y luego poder transicionar al resto de líneas lo hemos visto con personajes como Nard como Swain y cosas así que saca ventaja en los primeros compases pero es que luego a partir de ahí en lugar de abusar de esa ventaja en el matchup de uno contra uno sacar la torre intentar reventar el terreno superior busca teleport busca apoyar a sus compañeros y busca rotar yo creo que con Irelia no va a poder hacer este tipo de cosas y ojo aquí Ace en el abuso no vas a enfrentarte al dos contra uno en ningún momento aunque puede buscarle el uno contra uno a Legolas que estaba queando lo abandona Bonnie va a saltar con todo Ace la bomba hace muchísimo daño pero se equivoca con la definitiva aún así primera sangre que se va a apuntar el bueno de Ace gastaba el destello gastaba la ulti lo tenía medido el tirador de Guadafuña y Anza Kade este tipo de cosas sí que son errores que seguro que a este nivel ya tienes que intentar evitar cometer porque es que una kill en Tristana de primera sangre por la cara porque sí no es algo que quieras además como hemos dicho que ellos buscaban este matchup y va a ser nivel 6 ya Nautilus es que puede estar en problemas en el arbusto tiene un ward tú no lo sabes Oli se va a guardear ahora va a intentar cortar el back en este caso Oli lo hace bien pero es que es eso Oli estaba yendo hacia el río tú te estás vaqueando Ace tiene mucho daño gastaba el salto conseguía también todas las cargas de la bomba con lo cual recuperaba el salto y bueno se lleva la primera sangre se va a llevar también el primer dragón elemental dragón ofeánico para el equipo de Guadafuña y Anza Academy que se pone un poquito por delante en el marcador de oro recordemos que todavía se mantienen las 15 placas en pie por parte de los dos equipos no está ninguna de las líneas decantadas muy diferente esto lo que hemos visto en la parte anterior está clarísimo y a ver qué pasa ahora en este carril inferior porque esta Tristana empieza a meter un poquito de miedo además habiendo asegurado ya ese dragón los ojos que van a estar en ese futuro heraldo que aparecerá en el carril superior donde sí que parece que puede tener un poquito más de ventaja hasta un bring es verdad con esa Irelia en un estado de forma bastante bastante bueno mientras tanto en medio línea de farmeo línea de tranquilidad salvo salvo que empiecen a aparecer los junglas que ya va siendo un momento sobre todo el que más potencial yo creo que puede tener aquí en este caso es la dupla de Javier con Guido con el charco de Vladimir en el carril central morirte mucho la tienes que liar pues sí se va a llevar también la primera placa así que muchísima diferencia la que va a tener Ace ahora esta presión ya es la segunda que se va a quedar un toque la tiene que salvar Bonnie con el inquebrantable pero fíjate como está Guido ya en el arbusto en la parte de abajo fisura la fial intentan colapsar sobre Viquetox que tiene que gastar las cargas de probo el ancla que no impacta sobre prácticamente de nadie Guido que salía del arbusto con ese Urgot igual está buscando gankeos que no llegan a nada pero es que da igual fíjate la presión que aporta ahora mismo Wadafond y Anza Academy Ace está super por delante gana en farmeo por una oleada se ha llevado la primera sangre se ha llevado dos placas en la parte de abajo espadón pico y grebas de berserker contra el meto de kirchex pues oye ni tan mal para para esta botlane y aquí Javier que poco a poco según vayan pasando los minutos va a estar cada vez más cómodo estamos en un meta muere Vladimir es que es un momento del campeón fíjate mira lo que hace tenemos también ancla por parte de Viquetos pero el instinto es muy bueno tenemos kill de hecho en el carril central se lo llevaba con el miedo más allá de la muerte el jungla de Vodafone Ace Academy Wido que se apunta a la segunda mientras hay teleport en la parte de abajo ambos equipos que van a contar con sus top laners en esta escaramuza del carril inferior pero el primero en llegar se lleva el premio Rubio que recoge el asesinato sobre Boli llegabais de mafia tarde con Irelia y está en problemas de hecho tiene que tirar de destello para agruparse en la torre junto con su compañero Legolas Rubio que gastaba el Dominus para poder presionar muchísimo Vodafone Ace Academy en este carril inferior mientras Kronik la ester Heraldo de la grieta en la parte de arriba quiere tradear presión el jungla de Stombringers pero no sabe que Javier llega por detrás no solo para defender el Heraldo sino también para echarle de la zona primera torreta que consigue el equipo de Vodafone Ace Academy además de dos kills que les hacen ponerse 2300 de oro por delante pues de momento que el plan les está saliendo a la perfección es verdad que en la top lane quizás habías tenido un poquito más de problema de lo que esperabas pero bueno la idea de frenar a la caixa de Legolas no podemos decir que no esté funcionando de momento 1-0-1 para esa tristana y lo que es más importante has conseguido asegurarte esa torreta del carril inferior ya tienes liberada a esta pod lane una tristana que ya sabemos que a la hora de moverse por el mapa de buscar ese tipo de objetivos de torres va a funcionar muy bien cuando va por delante sobre todo según vaya alcanzando un poquito más de niveles con la velocidad de ataque con la bomba ese extra de rango que puede llegar a tener así que mucho ojo porque ahora son momentos champi de que como no sea capaz Stormbringers de pretar el freno fuerte se te puede ir bastante Giants es que fíjate arriba con esta jugada en la que se llevaban la torre y prácticamente todo es lo que dices Ace ya tiene el fin infinito terminado sigue sacando placas y farmeo allá donde va ahora en este caso el objetivo del tirador de bodafone Giants Academy que es ese carril superior Isdemafia lo tiene muy complicado para defender porque Widow va a estar esperando en la parte de abajo y si se va a poder recuperar Legolas que está liberado ahora en el 1 contra 2 en el carril inferior pero tienes que ceder la torre de arriba va a ser la segunda para bodafone Giants Academy y aunque Widow no estuviera siendo efectivo con los ranqueos está aportando presión para su equipo sin duda una herramienta fundamental Dominos por parte de Rubio que se ve rodeado por hasta 3 jugadores enemigos pero se queda sin oleada Stormbringers intenta escapar con el dash con un muy debilitado fisura la fial y kill fácil para Legolas se va a comer el agro de la torre que se podía morir el tirador de Stormbringers ahora van a tradear torreta por torreta le sigue saliendo bien Giants creo yo Rubio que nos da una de cal y otra de arena la jornada pasada que fue impecable y ahora tomando alguna decisión que otra cuestionable porque no había nada que defender ahí ahí sabes que te van a divear te vas evitas de problemas y no cedes más oro la torre está completamente condenada no hay no hay mucho más que hacer ahí yo creo que se veía capaz de sacar alguna aquí en el momento pierde la oleada el equipo de Stormbringers lo tiene muy difícil para divear Kronik estaba tanqueando muchísimo para solo tener esa promesa del caballero pero claro puede iniciar desde la distancia desde una posición segura con la presión glacial y tampoco ha tenido más problemas el daño de Legolas ha sido suficiente para acabar con su vida a punto de estado de salvarse bueno de salvarse no pero sí de sacarla aquí sobre el tirador por propio error de Legolas pero sí que era muy complicado era muy optimista por su parte pensar que de ahí vas a sacar algún tipo de ventaja no sé no dragón que ya está disponible va a ser de nube no es tampoco el mejor del mundo que le vamos a hacer pero bueno ventaja clarísima para Iainz ahora para llevárselo también y es lo que decíamos antes moverte ahora mismo con Tristana es demasiado sencillo y estos son los que de alguna manera tienen que intentar reaccionar para evitar que se te vaya mucho esto de las manos te van a poner el segundo dragón elemental es de nube en este caso sí es verdad que los dragones no están siendo los mejores del mundo para Vodafone Giants Academy pero tienes a Tristana en 142 súbditos con fervor además del filo tienes a Vladimir en 158 ya buscando también el segundo ítem y vas a buscar la cazada sobre Kamikaze el anda de choque que la esquiva perfectamente el tirador de Vodafone Giants con el destello ojo el bush le puede jugar una mala pasada a Ace pero no porque se lleva el solo kill sobre Kamikaze su equipo está intentando presionar en la parte de arriba donde Legolas ya ha tirado la torreta exterior de la parte de arriba pero Vodafone Giants Academy que se agrupa para castigar esta torre del carril central rotaba Voli rotaba Kroni quieren defender en problemas el jungla de Stonebringer se lleva el lockup lo va a matar en este caso Urgot con el miedo más allá de la muerte y fíjate como Divea Javier que le fede en bandeja el doble asesinato a su compañero 3-0-0 para el jungla de Vodafone Giants Academy que ve como cae también la torre del carril central acumulan hasta 3 estructuras los chicos de la academia de Giants Legolas se llevaba también el tier 2 de arriba pero van a perderla de medio tenemos una pequeña pausa no sabemos tampoco cuál es el problema cuál es el motivo por el cual se ha motivado esta pausa pero esto es lo que me temía un poco Champi ver a un Stormbringer incapaz de frenar esto de alguna manera y es que en este tipo de jugadas intercambiar objetivos tampoco es terrible ni mucho menos pero es que veo muy complicado que se vaya a dar la situación de parar a ese Vladimir y a esa Tristana tal y como está la partida si siguen haciendo este tipo de intercambio de objetivos y porque las kills se las ha quedado huido pero si llega a llevar alguna de las dos Javier que ha nivelado haciendo un montón de daño con el Vladimir sería un problema cuanto menos serio para Stormbringer sí que es verdad que tiene un early game muy contundente Vodafone Giants Academy con ese Urgot y Ranecton que es lo que ha propiciado que estén en la situación de partida en la que están pero es que el late game de Vodafone Giants Academy también es bastante bueno con Vladimir y Tristana uff no están pudiendo pelear Stormbringers es que no están juntos nunca es que Legolas estaba por detrás por tal y como se ha jugado la boldlane al estar por detrás Legolas se ha ido a la parte de arriba a farmear sí se ha llevado un montón de waves se ha puesto por delante de Tristana en farmeo se ha llevado una torre de hecho se ha llevado dos pero da igual porque han matado a tu midlaner han matado a tu jungla han matado a tu toplaner y te han tirado dos torres sí si no hubieran cafado a Kamikaze posiblemente Legolas estaría recuperando Kai se pegaría mucho y el final de partida de estos ringers se iría en su punto ángelo pero no ha sido así ese es el problema ¿no chicos? que bueno a veces tú tienes un plan en la cabeza que no termina de funcionar y lo único que sabemos es que la realidad en este momento de la partida es que Ace va 2-0-3 con una Tristana super feliz de la vida en un muy buen momento Javier porque no ha sufrido absolutamente nada es que ha farmeado 164 minions al minuto 16 farmeado perfecto para él sacándole un montón de ventaja a una Oriana que ya sabemos que va a tardar bastante también en poder llegar a ser lo suficientemente efectiva también va a un nivel por detrás es que son detalles que sumado uno tras otro ya no solo por los 2.000 de oro de ventaja sino por incluso también te diría sensaciones ¿no? de partido ahora mismo es que veo mucho más metido dentro en lo que tiene que hacer a Giants que a Stormbringers que está jugando quizás un poquito más reactivo y intentando contestar a lo que busca Giants que muchas veces no tienes tiempo ¿no? a conseguir reaccionar a tiempo y por eso cada vez está ganando más ventaja la academia de Giants si es que el plan de partida de Stormbringers será muy sencillo y es por lo que en el draft nos decantábamos tanto por su composición se han llevado una kill y ha sido precisamente jugando el ABC de lo que tienen que jugar definitiva de Sejuani definitiva de Brown daño de Legolas y te has llevado la kill muy fácil diveando a Rubio pero es que no hemos visto eso en ningún otro momento Kronik está entrando por sitios por los que no puede entrar y le cazan a un virus y está siempre en problemas Boli está más preocupado de otras cosas que de poder piliar Legolas no está directamente en las peleas porque tiene que estar recogiendo oro de las Silence por lo tanto hasta que Stormbringers se pueda agrupar y pelear de verdad no sabemos de lo que es capaz esta composición están ya 3000 de oro por detrás han perdido un montón de presión en la parte central del mapa los dos dragones elementales y si evidentemente la partida todavía no está perdida para ellos siguen teniendo un montón de opciones en las peleas pero se están complicando mucho también ahora te encuentras en la situación de que tu principal tarea y objetivo ahora es simplemente limpiar la visión que haya podido plantear el equipo de off on Giants que todavía no es mucha pero que en el momento en el que has tirado dos torretas del carril central manteniendo tú la tuya es que es muy fácil ahora mismo para Giants controlar todo el mapa y eso es un problema que no sé hasta qué punto Stormbringers va a ser capaz de lidiar con él se tiene que agrupar en medio Stormbringers ahora mismo con Irelia la Silent a lo mejor para poder sacar algo pero claro Irelia ahora mismo está en el carril inferior no tiene torre que le pueda arresgaudar de esta rotación tanto de Ace como de Viquetox y tiene que banquearse de cazarle está muerto sí, sí puede jugar el uno contra uno Irelia contra Rubio yo creo que lo puede jugar bastante bien pero es que es muy fácil cazar a Irelia aunque puede ser que el cazado en este caso sea Javier terminaba escapando con la piscina este Vladimir mientras llegáis por la parte de arriba para recoger toda la oleada se agrupa Stormbringers alrededor de Kronik que no ha llegado a poder efectuar el engage buscaban la cazada sobre una Irelia que se ha bacheado y ya vuelve de nuevo ese carril inferior es que la jungla la dominancia del carril central es para Vodafone y el saca de bien todo momento es que si va a haber alguna cazada con Nautilus con Renekton puesto con Urgot va a ser en principio a favor de Vodafone Giants y vamos a llegar a ese minuto de la partida que bueno todavía es minuto 18 pero de aquí a un ratito cazada para Giants va a ser objetivo ya sea el próximo dragón una torre o incluso dentro de un rato el naso y Stormbringers estamos viendo que no puede pelear y ojo aquí ojo destillo de Rubio buscan diviar es de mafia lo hace fácil sencillo y para toda la familia Vodafone y al saca de mi van a tirar también el tier 2 salvo que Legolas tenga algo que decir se agrupan tanto Kronik como Voli para apoyar a su tirador pero es que la torre está simplemente sentenciada cargas de profundidad sobre el jungla de Stormbringers que es ahora quien está en problemas la prisión glacial era buena pero el daño de Vodafone y Anza Academy subiente para obligarle a tirar de destello mientras que vemos como Rubio le ha pegado una palifa a Kamikap en el carro superior no solo lo ha obligado a tomar el destello sino que también lo manda para base y gana la presión de la parte de arriba quinta torreta que acumula que acumula que acumula que acumula no hay ahora mismo respuesta posible para el equipo de Stormbringers lo estamos viendo tienes el control del mapa no estás viendo como rotan te divean y no sacas nada en ninguna otra parte del mapa encima nadie puede tampoco contra Vladimir ¿a qué te agarras champi? a un clavo ardiendo a esa teamfight que te queda realmente pero claro si diveanéis de mafia ya peleas sin uno de tus efectivos Orianna está en la parte de arriba aguantando al Vladimir 3 contra 4 no lo vas a ganar en ningún momento y más cuando cazan a Kronik y tienen que gastar la presión glacial de manera defensiva has intentado defender una torre que no podías defender has gastado un montón de recursos y a partir de ahí no puedes teamfighter ahora mismo Javier al 1 contra 2 yo creo que incluso tiene ventaja no lo puede meter Kronik porque tiene el charco se iba a curar con la transfusión es que estoy prácticamente seguro de que hasta que Kamikaze no tenga el morelo Vladimir va a ganar ese 2 contra 1 siempre y que no es tampoco el peor momento de lidiar con Vladimir es que todavía va a crecer mucho más no es siquiera ni nivel 16 de hecho le saca dos niveles ahora mismo a Kamikaze es que es se plantean Nash o el bodafone ya lo han pingueado están limpiando visión y con el daño que tiene Tristan a este minuto no sería una opción descabellada coloca guardián de visión en total huido y lo empieza el bodafone y el saca de mierda a tres jugadores para conseguir este objetivo neutral más Javier que está ganando la presión del carril superior se agrupa hasta un link para intentar defenderlo no va a estar y es de mafia pero tiene teleport para poder reagruparse de cara a Natiza y por el Nashor lo tiene que cancelar el bodafone y el saca de mierda porque era cuanto menos complicado conseguir ese Nashor pero al menos la presión ya la metes ya le estás diciendo al equipo rival si te descuidas voy a empezármelo sé que tengo opciones sé que me lo puedo hacer y en uno contra uno tu top laner lo está perdiendo mucho definitiva llega Legolas con el instinto pero fíjate lo que le está haciendo rubio ice de mafia que tiene que echar su fía detrás kill que se apunta al top laner de Stormbringers y bodafone ya se acaba y sabiendo que Stormbringers ha mandado dos objetivos a ese caro inferior empiezan las cargas de profundidad miedo más allá de la muerte también que impactaba sobre Voldy que no es el mejor objetivo la banda de choque es buena entraba con todo con el salto y está haciendo mucho daño pero tiene que tirar el destello para reposicionarse y es que Legolas ya ha entrado en la pelea se lleva la kill sobre el tirador y es de mafia también echando a Javier que se debería de curar con la transfusión pero tiene bastante daño Irelia le obliga a gastar el charco se echa hacia detrás el equipo de bodafone y dance academy tras perder una fight de hecho realmente no la han perdido porque se ha saldado por dos por uno pero sí que han perdido toda la zona espectacular ace con el saltito para delante salto de estello hacia detrás me encanta a ver al final había metido la emboplaga Javier sabías que ahí querías engagear sí o sí que Legolas iba a llegar tarde y es de mafia iba a llegar tarde pero cuando has saltado te has encontrado los dos que habían llegado a tiempo y ojo ahora Legolas que igual tendría que haber banqueado el slow de Widow que no impacta sobre el tirador de Stambrinkers que va a vivir una vez más 3-9 en el marcador de muertes 4.000 de oro todavía de ventaja para la bodafone y yo creo que puede catalogar la última teamfight como anécdota porque no han perdido demasiado para lo mal que podría haber salido desde luego que han salgado el Nashor toda muelen otra vez el Nashor gasta la piña que le va a pegar desde la parte de atrás sí que es verdad que tiene el salto para poder echarse aquí detrás pero bueno Poli tiene encima la bola de Liana y se acaba de comer el ancla de Viquetto que podría llegar la zona de Choque mientras tanto hemoplaga de Javier sobre Legolas que ha perdido muchísima vida gastaba también el Dominus en este caso rubio cancelar al Nashor por enésima vez bodafone allá en su academy que parece que su plan de partida pase por sin duda sacar cazadas con este nautil bueno ellos van a jugar a eso intentar controlar la jungla tener toda la visión asegurada y en el momento en el que cometan algún tipo de error los miembros del equipo de Stormbrinkers un pick sí que puede significar Nashor ellos van a jugar en torno a este objetivo lo baiteamos mira lo iniciamos si no sale bien nos lo llevamos si no pues quizás conseguimos una buena iniciación de teamfight y la ganamos igualmente pero es cierto que cada minuto que pase bueno va a escalar Legolas va a escalar Kamikaze y es Demacia que va a acabar siendo también muy peligroso sobre todo porque Renekton ya sabemos que es un campeón que en general va a ir también para abajo yo creo que la pelota sigue en el tejado de Yaya son ellos los que tienen que buscar algo más fíjate Toad y compara el estado de la Irelia y de Mafia este minuto con tal y como iba Stardust hombre Stardust al minuto 23 que posiblemente ya tenía la Hidra Titanica acabada y si no la tenía estaba muy cerca mientras que Isle Mafia bueno está buscando el puño de Haorim nivel 12 perdiendo la salida en contra Rubio así que es verdad que ha tenido un matcha bastante complicado contra ese Renekton pero también ha conseguido llevarse una kill en general no es mala partida para Isle Mafia es que venimos de ver a una Irelia que ha destrozado en general la Bruma e Irelia es una combinación que suele salir bastante bien se agrupa a Vodafone y aias para presionar el carril central mientras que Javier está en la parte de arriba 1-3-1 con Rubio abajo Javier arriba y el resto del equipo en el carril central es que en general también veo Javier un poco disperso las hemoplagas que está buscando son en todo momento o para buscar a Legolas o a Kamikafe en un 1-1 donde no está siendo la pelea hemoplagas a tan solo un objetivo intentando boostear en solitario uno de los carries cuando creo que tal y como está planteada tu fight tantísimo engage con dos moles como son el Nautilus o el Urgo vas a buscarlo han lanzado el destello en el carril inferior va a llegar el teleport de hecho del propio Rubio a la parte de arriba y están rotando rápidamente tanto Legolas como Is The Mafia para intentar defender este Nashor mientras que Ace echa de la zona a Bonnie que le acaba de partir la cabeza al support de Stomringers que ha perdido el recurso de la prisión a la Fian que va para Cuenca completamente solitario hablando de choque a dos jugadores el miedo más allá de la muerte no debería ser suficiente para matarle pero fíjate Javier como esta vez si ha bursteado a Kamikafe entra Ace con todo salta e intenta echar de la zona al resto de jugadores de Vodafuña y Ace Academy y han llevado dos kills y ganan la prioridad absoluta para ese Baron Nashor parece que por fin lo va a poder completar tras muchísimos intentos el equipo de Vodafuña y Ace Academy pero Stomringer no quiere feder el lockup no impacta sobre Javier que está zoneando en solitario a tres jugadores hacen mucho daño con la E pero fíjate lo que pega Lego la sacaba con el Millainer de Vodafuña y Ace Academy y el Nashor que está haciéndose eterno entra Kronik e intenta robarlo Rubio acaba con su vida se queda al objetivo finalmente Vodafuña y Ace Academy y Ace que salta con todo acaba con Boli Legolas se lleva el segundo asesinato para él y se queda en una situación de uno contra tres das ofensivo acaba con Renekton uno contra uno frente a Guido y hace muchísimo daño Legolas con esta K y se acaba rematándole finalmente Piketox con el ancla de Nautilus teamfight caótica toda teamfight que se salda con Baron Nashor para Vodafuña y Ace Academy pero tienen que acusar tres bajas por culpa de Legolas bueno le ha apetecido al equipo de Vodafuña y Ace Academy perder unos cuantos buffos de Nashor porque bueno Ace yo no sé si se cree que está jugando un tanque o que está haciendo con esta Tristana que bueno vale que vas muy feriado y a veces el cuerpo te lo pide el jugar así de agresivo pero bueno yo creo que cuando tienes un buffo de Nashor este tipo de intercambios no te convienen para nada no seguramente no o sea a Fertel en esta situación te ha costado tantísimo bajarlo y sobre todo que con la tontería pues mira Legolas 5-2-1 hablábamos del peligro de dejarle abierta a Kai'Sa al tirador de Stormringers le encanta el pick lo juega muy bien es un auténtico especialista y va a demostrar o sea prácticamente solo porque Kronik iba borracho con la Sejuani Bolli no ha podido aportar nada a la fight Is de Mafia no estaba y Legolas ha sido el solo quien ha puesto el pecho y con la ulti ha podido entrar ahí van a cafar a Vike Tox que está completamente muerto lo vendía que tenía que gastar el fajín y saltar porque le habían cajado con la presión glacial parece que Stormringers va a pegar un puñetazo encima de la mesa que la salta con todo a punto está de acabar con Is de hecho lo hace otra kill más para el tirador de Stormringers que se centra ahora mismo en tirar la segunda torre del carry central tienen que banquear la silence del equipo de Guadalajara porque les ha pillado esto a contrapié Javier y Rubio que no estaban y pueden perder el inhibidor va a llegar el teleport de Mafia y Stormringers que parece que podrían terminar la partida en esta fight y es que Legolas está completamente resatado 7-2 ya para el tirador de Stormringers se llevan el inhibidor del carry central siguen 5.000 de oro por detrás pero acaban de llevarse el inhibidor ojo eh madre de mi vida de verdad Eiz lleva 3 ya es que no sé es para que le den un par de collejas va a salir un dragón están buscando la trampa en este caso los chicos de Stormringers y va a hacer el face secuido con mucho respeto Javier podría meter aquí una hemoplaga de ensueño está todo el mundo agrupado no entra el guard en ese arbusto quien puede entrar en el Miketox y Legolas que sale con todo la fight es un auténtico caos con Eiz pegando completamente de gratis y es que Kronik tenía un problema dos asesinatos para el equipo de Vodafone Yance Academy esa trampa era malísima Toad solo ha sobrevivido Legolas que ha sido el primero en ver que eso no llevaba a ningún sitio se puede acabar aquí la partida lo están pingueando los de Stormringers porque no quiere el infernal Vodafone Yance Academy todavía les queda un poco de buffo de Nashor sí que es verdad que tienen super minions en contra pero van a tirar en la torre de inhibidor van a tirar el inhibidor seguro tienen 20 segundos para intentar terminar la partida podrían hacerlo tan solo Legolas una vez más solo contra el mundo le castigáis desde la distancia madre mía lo que acaba de hacerle Javier al tirador de Stormringers que no ha sido capaz de salvar a su equipo en esta última ocasión van a tirar las torres de Nexo van a acabar la partida GG Vodafone Yance Academy que asalta la segunda posición de la bruma y se ponen con opciones de ganarle a Movistar